La semana pasada y esta estamos asistiendo a cómo cada una de las dos grandes fuerzas mayoritarias se cuece en su propia interna. La semana pasada, después de muchas semanas, incluso meses diría yo, se reunió la Mesa Política Nacional del Frente de Todos, una mesa en la cual supuestamente iban a dirimir internas respecto de quién se presenta, quién no, pero donde al final terminaron simplemente cacheteándose durante tres horas y terminaron como una mesa sin galanes ni ganadores, todos colaron lo que querían decir en el comunicado final, pero nadie en definitiva salió demasiado airoso. Bueno, esta semana estamos asistiendo a cielo abierto a la interna de la oposición. Se lanza con una acción de prensa y de redes sociales, Horacio Rodríguez Larreta, que hoy va a estar en Santa Cruz, que mañana lo va a difundir por todos lados, se lanza como candidato a presidente ya de manera formal. Pero la vimos a Patricia Bullrich atacarlo con dureza, diciéndole que los policías de la ciudad se la agarraron a sillazos con un tipo ahí en Barranca de Belgrano porque él no se anima a habilitarles las pistolitas eléctricas, las Taser, que, según dice Bullrich, tienen a su favor un fallo de la Corte Suprema. Bueno, la verdad que no hay un fallo de la Corte Suprema a favor de las Taser y la verdad que la policía de la ciudad la emprende a sillazos contra un tipo por la misma razón por la que a otra policía trágicamente la terminan asesinando y por la misma razón por la cual el reflejo ante los cortes de luz la semana pasada fue reprimir a los vecinos, porque la policía de la ciudad es mala haciendo su trabajo, porque está comandada políticamente por un grupo de funcionarios que lo que quiere es hacer propaganda, propaganda con la seguridad. Hoy lo tenemos a Santiago Koroski, en un rato vamos a hablar con él, que satirizó esto muy bien en su nueva serie División Palermo. Pero la verdad que mientras las dos coaliciones grandes se sacan los pelos, se agarran de los pelos cada uno en su propia interna, lo que yo veo con mucha preocupación es que cada vez la gente escucha menos a los políticos y a lo que tienen que decir. Claro, ¿cómo culparlos? Porque la verdad que lo que dicen no nos convoca a nada, se hablan entre ellos, se pelean entre ellos por candidaturas y así es como va prosperando una ultraderecha que se presenta como antisistema, pero que en realidad lo que hace es preservar justamente en lo más central, en lo más importante, al sistema y a todas sus desigualdades. Claro, la gente que los sigue a los ultraderechistas, a Milley, a Expert, a los que se hacen los rebeldes, en realidad defendiendo a los más poderosos en contra de los débiles, lo hacen no porque sean de derecha o porque tengan esas posiciones a favor de los poderosos en contra de los débiles, sino porque son algo distinto y putean a la casta, al establishment, al sistema, a lo que, como lo quieras llamar. Entonces, en realidad lo que está haciendo ese sector es canalizando un malestar que es completamente entendible y que es un malestar, ya no con el frente de todos o con el peronismo o conjuntos por el cambio y el macrismo. Es un malestar con el sistema íntegro. Un malestar que a su vez también responde a la insatisfacción con la economía que tenemos todos porque es cada vez más difícil llegar a fin de mes y es algo que les pasa a todos, ganen lo que ganen. Cada uno tuvo que ajustarse, después de cinco años seguidos de deterioro del poder adquisitivo del salario, ajustarse en su forma de vida. Bueno, tanto las señales que nos manda la política, la dirigencia política, como la realidad que nos aqueja, hacen que cada vez más estemos hastiados. Y esto se ve en cosas que no son solamente las encuestas, porque las encuestas marcan intención de voto y todavía es demasiado temprano para hablar de intención de voto. Pero hay otros indicadores que también muestran el desinterés general de la gente por la política. Por ejemplo, ¿viste algún programa político, algún programa periodístico importante en la televisión abierta? A ver, tómate dos segundos para pensarlo. ¿Hay algún programa periodístico en la televisión abierta? No, no hay. Los noticieros, ¿viste últimamente los noticieros de Telefe, de Canal 13, los noticieros más vistos, los más importantes? Cada vez tienen menos política, cada vez tienen más policiales, cada vez tienen más historias de vida, cada vez tienen más cosas que no tienen nada que ver con la dirigencia política y eso es lo que les rinde. Claro, esto también se ve en los éxitos de rating de la televisión. ¿Cuáles son los éxitos de rating de la televisión? Gran Hermano, Los Ocho Escalones, son programas que corren directamente a un lado de la política. Ni siquiera lo hacía Tinelli, porque Tinelli tenía un segmentito donde, de algún modo, aunque sea tangencialmente, satíricamente, tocaba la política. Bueno, hoy no, hoy el hastío es tan grande que los que pretenden tener audiencia corren a esta gente que ya cada vez más está claro que no le hablan a su público, que no le hablan a ningún público, que no le hablan a nadie. Mirá, lo ponía en un ejemplo muy interesante Beatriz Sarlo, este fin de semana, en una nota que escribió Beatriz Sarlo, la escritora crítica literaria, que ustedes pueden compartir o no sus posiciones políticas, pero escuchá lo piola que contaba. Ella dice que le gusta tener diálogos con desconocidos, iniciar diálogos con desconocidos en la calle, que a algunos les ofrece un diario. Yo no sé qué diario les ofrecerá porque no lo dice en la nota, si les ofrece Clarín, Nación, capaz es eso, la grieta. Pero la cuestión es que si uno hiciera el mismo ejercicio de ir por la calle y querer regalarle el diario a alguien, le regala Clarín, Página 12, Tiempo Argentino, lo que quiera, y lo que dice Sarlo es que nadie se los acepta, los diarios. Claro, me podrán decir, ahora uno se informa distinto, se informa por redes sociales, por el celular, por los portales, lo que sea. Ahora, el desinterés por el diario impreso, el hecho de que nadie se lo pida en el bar tampoco, tiene que ver para mí también con ese desapego por lo cívico, ese desapego por lo político. ¿Por qué? Bueno, porque cada vez creemos menos que eso nos pueda cambiar la vida. La realidad es que, así como en 2001 estalló el bipartidismo, estalló esa idea de que algunos eran peronistas, otros eran radicales, y entonces en las elecciones unos votaban para ganarle a los otros, y cada uno creía que le podía hacer mejor al país con su receta, ahora lo que parece estar estallando es el bicoalicionismo, este eje ordenador de pares que surgió de las cenizas de aquel estallido de 2001, y que parecía reemplazar al bipartidismo peronista radical con otro clivaje, que es frente de todos o kirchnerismo versus, junto por el cambio, o macrismo. Bueno, la emergencia en todas las encuestas de estos sectores de ultraderecha como tercera fuerza, pero sobre todo el desinterés, y lo que yo me animo a pronosticar, que va a ser una abstención muy grande en estas elecciones, también están dando cuenta de otro fenómeno, que es que los políticos cada vez le hablan menos a la gente, incluso los demagogos que quieren hacer propaganda insultando a las feministas, diciendo que no son mujeres, o que hay que salir armados a la calle a tirar tiros, porque esa es la única solución. Incluso esos le hablan cada vez a menos gente, y me parece que harían bien en preguntarse, antes que imponerse esos slogans que le dictan su focus group, a quién le hablan, porque la gente cada vez los escucha menos.